Desde el Cabo de Gata hasta el Cabo de Finisterre hay que ver cómo está la gente con JR, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos un día más a mi canal, hoy es 27 de agosto, sábado, Saturday, como dirían los ingleses, aquí estamos un día más, vamos a dar la vueltecilla y vamos a intentar entrar al mejor estadio del mundo para ofreceros las mejores imágenes, venga, vamos para allá. Bueno, pues en primera instancia vemos este pedazo de damper, como lleva cuatro maderitas ahí dentro de la tolva, seguimos viendo toda la esquina de la torre, como siempre empezamos por esta esquina, concha de espina y castellana, donde ya sabéis que han estado a tope, yo creo que, bueno, luego lo hablaremos más adelante, no quiero hacer spoiler, pero yo creo que ya nos van a colocar más lamas hasta, por lo menos, después del primer partido. No sé por qué, pero bueno, ahora lo hablamos, ahora lo hablamos. Mientras tanto, las patitas de la araña, donde ya sabéis que han estado a tope con la instalación de las conexiones, en la parte superior, de entre vertical y vertical, esas verticales que van a soportar ese peso de las lamas, la piel envolvente del Santiago Bernabéu, siguen subiendo piezas, a la parte de la viga corona, ya sabéis que, bueno, luego lo vamos a ver, ya sabéis que han subido dos megaestructuras para formar el futuro Sky Bar, justo en la parte de Castellana. Y seguimos viendo esa instalación de andamios que de momento continúan ahí en la parte interna, en la cara interna de las ménsulas, esas antiguas costillas del Classic Bernabéu. Y empieza la operación recogida, ¿por qué operación recogida JR? ¿Se aún queda mucho para el partido? Pues sí, porque lo digo yo, porque aún así falta una semana, falta una semana para que venga el fútbol al Santiago Bernabéu. Siete días exactamente, y mirad cómo tenemos toda la parte inferior, todo el suelo de la esquina de Concha, esquina con Castellana, totalmente, prácticamente vacío. ¿Os acordáis cuando hace poco veíamos un montón de material por la zona? Madre mía, lo que vamos a echar de menos este verano, amigos. Limas Plaza, Plaza de Lima. También dejamos atrás Torre Europa y venimos ya justo enfrente de la esquina de la Torre B, justo enfrente de esta nueva Torre B. Ya sabéis que la otra fue demolida, estábamos aquí, tenemos vídeos, tenemos directos en el canal de cómo demolían, pan, 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 con el Come Cocos. Tenemos todas las estructuras de la antigua Torre B, ya sabéis que estaba aquí, y han colocado la nueva torre, ha dicho ya bastante tiempo. Y bueno, seguimos, aquí estamos, esquina de la Torre B, tenemos arriba del todo la megaestructura de la Viga Corona. Ya sabéis, todo ese nuevo mirador 360 grados que va a haber en el Santiago Bernabéu. Toda la parte de la Viga Museo que tenemos justo enfrente de nuestras narices, algunas más pequeñas, otras más grandes. Y toda esa parte donde vimos que hoy ya toca enseñar toda esta parte de aquí. ¿Por qué? Porque la cara externa ya parece que han instalado todo ese elemento inchuminiscente. No me lo creo, no me lo creo. Acabo de acertar con la palabra. Un like, por favor, un like. Alío, JR, que te entretienes. Aquí tenemos toda la cara externa, toda la parte ya de la Viga Museo totalmente impregnado, ese elemento ignífugo. Para en un futuro colocar ya también lo que van a ser las paredes del propio museo y demás instalaciones. Bueno, los muebles, los juguetes y etc, etc. Están a tope últimamente con la instalación de la chapa, esa chapita de acero colaborante. Donde ya sabéis que va a ir tanto el suelo como el techo de la misma estructura. Poco a poco van formando nuestro queridísimo mirador 360 grados. También veremos ahora desde la parte central de Castellana toda la parte, o bueno, de los futuros accesos que están haciendo también de la grada al restaurante. Ya sabéis que colocaron esas redes azules, de momento no han colocado el techito para colocar esa chapa para formar el techito. De momento también seguimos sin Noticias Holanda, seguimos sin tener esto totalmente reparado, seguimos igual. Aprovechamos aquí en Castellana para hacer una pausa publicitaria para decir que hoy no me voy a Barcelona, me voy tomorrow, mañana. Nos vamos mañana a Barcelona a vivir el español Real Madrid, así que, en un momento hay gente que decía que este fin de semana me iba. Pero que te calles, pero por qué no apagar el martillo. Así no se puede grabar, así no se puede grabar el Estadio Santiago Bernabéu. Lo tenemos a nuestra derecha. Como siempre os dejo el QR por si queréis venir al Santiago Bernabéu. Yo solo puedo decir de nada. Avanzamos un poco más, vamos a ver ya la parte de la viga museo. La viga corona, todos los soportes verticales, todo, la viga corona, todo, todo, todo el Santiago Bernabéu. A nuestra derecha, mientras que andamos, como hacen los parleños, por cierto, viva parla. Vamos a llegar a la sombra. Y desde aquí, escondiditos, mirad qué pedazo de plano, me gusta más este. Qué pedazo de plano de todo aquí, en la parte de Castellana, cómo deslumbra la viga museo, cómo deslumbra la viga corona. Donde han instalado esas nuevas piezas para la formación del futuro Sky Bar, en la parte central de Castellana, que luego veremos en el interior, donde ya han impregnado todo ese elemento insuminiscente, en la parte de la viga museo, desde el lado norte hacia el lado sur, desde el Cabo de Gata hasta el Cabo de Finisterre, y la viga corona, que también están con el tema de los accesos, accesos que justo no se ven desde aquí. Bueno, mira, ahí se ve un poquillo. Ahí lo tenemos un poquillo, pero visiblemente es muy negativo. Se ve muy mal, se ve muy mal. Lo siento mucho, pero están con esos a tope. Esos trabajos están a tope. Venga, llegamos a Honduras. ¡Feliz año a todos los de Honduras! Donde hemos visto durante todas estas semanas cómo penetraban, cómo incrustaban, cómo metían esas... ¡Ojo! ¡Ojo, ojo, ojo, eh! ¡Ojo, ojo, ojo! Lo que decíamos, hemos visto durante todas estas semanas cómo instalaban todas esas piezas para formar la viga corona, toda esa estructura de la viga corona, y que hasta mismamente ayer seguían colocando piezas. Pero bueno, falta mucho, ¿eh? Falta mucho. Ya sabéis también que han colocado mucha chapa en la parte inferior para formar el suelo, y también han colocado directamente lo que tenemos en pantalla donde está ese trabajador. Han colocado ya la valla de seguridad porque han colocado... Mira, ¿ves? Lo escucháis, ¿no? En las hay pistola de impacto instalando esa chapa para formar el suelo. Han colocado esa valla de seguridad para que los operarios y trabajadores puedan trabajar con normalidad en la zona. ¡Otro día que nos levantamos en el montículo de Honduras! Gracias a Honduras que nos impulsa un día más a hacer estos pedazos de vídeos para seguir viendo las mejores imágenes y los mejores detalles de toda la obra donde vemos ahora mismo la esquina de la Torre C, toda la Viga Museo, Viga Corona, y esa megaestructura que están formando en la parte superior de la Torre C poco a poco. Y en el día de hoy tenemos una curiosidad extraña, tenemos aquí en la esquina de la Torre C una mega grúa, mega cogiendo un mega soporte. Tendrán el mismo problema que la parte de la Torre B, tendrán que desplazar toda la parte del soporte vertical, toda la orejeta para alinear completamente y correctamente el soporte, los soportes. Mientras tanto bajamos la mirada, vemos que hay mucho material todavía de, pues bueno, pues esta acción de humos, pero creo que van cogiendo, ¿no? Parece que van quitando más y parece que van quedando menos. No sé, me da la sensación. Eso poco a poco van desapareciendo ya los materiales. Ya sabéis que hoy justamente hacemos, bueno, se va a hacer una semana que va a volver el fútbol de Santiago Bernabéu. Ahí tenemos aislante de lana, aislante de roca, lana de roca, que van subiendo a la parte de la cubierta oeste, de esta esquina de la cubierta oeste, más palets de yeso o cemento y ladrillos justo detrás. Ya sabéis que estamos a tope con la construcción, la demolición ya se ha ido a mejor vida y ahora tenemos la parte de la construcción en el Santiago Bernabéu. Veremos a ver en una semana lo que hacen. Ahora lo veremos mejor en la parte del interior, así que no os preocupéis, no os preocupéis porque acabo de ver las piezas que estaban aquí que he dicho, oye, faltan más piezas, ¿no? Faltan más piezas de esas de extracción de humos. Pues acabo de localizar, mirad dónde están, mirad dónde están. Las acaban de meter en la parte inferior, en la planta inferior de la viga museo. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Eso sí que sí, ¿eh? Eso sí que sí. No me había fijado yo, pero como tiene un color así especial como Sevilla, Sevilla tiene un color. Y ahí tenemos las piezas que si no llegase por ese color, se me hubiera pasado. Pues venga, creo que no me olvido nada, seguro que me olvido muchas cosas, pero marchamos hacia Rafaelus Salgados, esta calle lúgubre y sombría. ¡Qué pena me da que se me ha muerto el canario! Ahora a partir de que empiezo los partidos, veremos toda esa parte de aquí, todo lleno de maquinaria, macho. ¡Qué pena! Bueno, 28 grados. La pena es para que tenga pena. Yo no tengo pena. ¡Avanzamos, avanzamos! Ahora sí que sí, llegamos a la esquina de la Torre C, oficialmente abandonamos Castellana. Llegamos, vamos a llegar ahora a Rafael Salgado y vemos la curiosidad en el día de hoy. Y es que tienen sujeta una vertical, sujeta una vertical, en el que no sé por qué me da, pero van a empezar también a desplazar las orejetas. Van a desplazar las orejetas, al igual que han hecho en la esquina de la Torre B. Me acaban de preguntar unos japoneses que dónde estaba la puerta 55 en inglés y he sabido responderles en inglés. Lo he tenido que grabar, pero justo me había parecido haberle dado a grabar, pero digo, bueno, al final no le he dado a mi Caguin. Digo, para que vea el mundo entero, que ven, hablo inglés. Venga, llegamos a Rafael Salgado. Tenemos aquí toda la parte de los soportes verticales donde hoy tenemos, teníamos, hemos dicho que tenemos la curiosidad de ver esta pedazo de grúa de Fraile, me parece que es, donde parece que está recolocando la orejeta, está desplazando la orejeta. Veremos a ver qué es lo que pasa en estos días. Parece que las conexiones no les han fluctuado y parece que están haciendo esta maniobra como han hecho en la esquina de la Torre B. Pero bueno, no pasa nada, son trabajadores del Estadio Santiago Bernabéu. A estos se les perdona todo. Seguimos avanzando, seguimos viendo esos andamios totalmente instalados en esas dos caras internas entre las ménsulas, esas costillas del Clásico Bernabéu, donde vimos en el día de ayer también como hormigonaban justo encima de esta puerta 26, creo que era, esta puerta 26, y han colocado una especie de refuerzo. Ahí lo tenemos. Así que guay del Paraguay. Seguimos viendo también cómo han terminado con la instalación de las barandillas en este tramo de escaleras. Pasamos página y entramos en Rafael Salgado. Llamadme melancólico, llamadme cursi, pero me encanta esa combinación de verde, esas hojas, cómo dan los rayos de luz del sol directamente en las hojas. Luego el Santiago Bernabéu de fondo me parece brutal, me parece de más rico. Bueno, pues hoy llegamos y tenemos la curiosidad de que, bueno, la novedad más bien, déjate de curiosidad, ya lo has dicho muchas veces en el vídeo JR. Y aquí tenemos ese montonaco de andamios que tenemos en la parte interior de las galerías, tanto en el segundo y tercer y cuarto anfiteatro. Y es que han dejado, hay material ocopiado en la parte superior parecen cámaras frigoríficas, o no me atrevería a decir que es, pero para decir algo. Y tenemos mucho movimiento en el día de hoy, veremos a ver qué es lo que están haciendo. Me imagino que a lo mejor empezarán a colocar ya lo que van a ser las bases, como estas típicas bases que han hecho aquí, para seguir formando lo que va a ser el interior de esas mismas galerías. Ya veremos a ver, veremos a ver, pero están a tope y yo creo que eso lo van a dejar listo pues dentro de muy poquito. Plataforma de Rodeo Cronza, mirad cómo ha quedado. Totalmente amasijos de hierro, escombro, madre mía cómo han dejado nuestra queridísima plataforma donde estaba Rodeo Cronza. Qué grande Daniel de Suiza que ha venido aquí a ver el templo, no ha querido salir, pero aún así desde aquí un saludito que sé que ves mis vídeos. Venga, llegamos aquí, parte central de Rafael Salgado y mirad, han quitado más pegatinas en la parte superior, mitad superior, donde vemos ahí florecer ya, brillar esas lamas al descubierto, al desnudo. Así que, bueno, ya sabéis que en este lado de aquí muchos os preguntaréis que por qué no ponen la lona que han puesto en el fondo sur. La respuesta es fácil, es muy fácil. Aquí no pega el sol, bueno, como estáis viendo es por la mañana y aquí ya no está pegando el sol, el sol ya se va hacia allá y ya no pegan nada, nada, nada aquí en la fachada norte el solecito. Así que ya sabéis el motivo por el que no han puesto las protecciones en este lado. Bueno, 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 va al restaurante José Luis día 29, acordaros, ya reabren sus puertas. Y atención que llega el momento de hacer publicidad de los toy toy. Mirad, están descargando un montón de toy toy, en este caso uno, pero aquí tenemos un pedazo de trailer con los toy toy, esos contenedores donde la gente puede hacer pipí, caca y demás. Así que eso puede indicar una cosa, eso significa que aún los baños no están totalmente operativos, así que bueno, seguimos, seguimos, no pasa nada. Florentino, yo te perdono. Mientras tanto, seguimos viendo cómo hormigonaban en la parte inferior, justo la parte más cercana de las tiendas, no, de las puertas de acceso hacia el interior y mirad cómo ya está totalmente todo hormigonado, vamos a hacer un barrido de izquierda a derecha, ahí lo vemos, todo ya totalmente hormigonado, lo único que faltaría es que frague ya el mismo hormigón que han echado en la zona, así que un modo gran angular de lo que están haciendo ahí, que no sé lo que están haciendo, veremos a ver dentro de poquito qué es lo que están haciendo, modo gran angular de esta fachada norte con las lamas de acero, bueno, ese es el gran dilema, mucha gente dice son de acero, son de acero Jesús, acero inoxidable y otras personas se me vienen y me dicen no, tiene pinta de que es aluminio, pero bueno, el caso es que solo la empresa que ha traído estas pedazos de lamas lo saben, así que, oye, también he de decir que en el día de hoy tampoco han traído más lamas para la cubierta, así que ya están preparando lo que va a ser ya el partido contra el Betis, ya están, una semana antes están pensando ya en preparar todo para el partido contra el Betis, mientras tanto seguimos, no paramos, ale, hop, oye, poco se habla, poco se habla de la pedazo de camiseta que llevo hoy, eh, ¿os gusta? ojo, 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 que tal, muy buenas y bienvenidos a la esquina de la torre de bienvenidos, bienvenidos un día más al canal de JR, esto parece el comienzo de la torre, pero mirad como han completado todas esas conexiones, todos esos soportes verticales que tenemos en la parte inferior de la torre de, ya sabéis, para sujetar lo que van a ser los soportes de la piel envolvente, y mirad como han completado todos esos tirantes y que ahora mismo van a completar otro, un pedazo de tirante pues, más largo que el Santiago Bernabéu prácticamente, eh, parece que no, pero hoy sábado están haciendo muchas cositas, eh, hoy sábado están haciendo muchas cositas, le está metiendo el último arreón, ya sabéis, empieza ahora sí que sí la cuenta atrás de siete días hacia atrás, hacia atrás, perdón, y empieza el arreón, el último arreón para preparar todo contra el partido del Betis, ahí vemos los toy toy como nos han descargado en el interior de las galerías, en esa parte de tribuna, en esa parte de la puerta 43, al lado de la puerta 43, bienvenidos a Padre Damián, abandonamos poco a poco ya Rafael Salgado donde hemos visto la instalación de esos tirantes en la parte inferior, aquí justo debajo, estamos llegando también a la parte de Padre Damián donde están colocando más tirantes, parece que hoy se han puesto en serio con la instalación de tirantes, yo tirantes le llamo también a esas cruces de San Andrés como dice Maribel, me asomo por aquí y mirad lo que tenemos en pantalla, no hubo prolongación de tramos de escaleras blancas, esas escaleras blancas para hacer glúteos que tenemos en la parte frontal del lateral de Padre Damián. Llegamos aquí, estamos viendo que ahora mismo los pedazos de cracks están intentando trabajar en la esquina de las barandillas donde ya parece que van a cerrar completamente esas instalaciones de barandillas por la parte más esquinada y aquí tenemos la nueva novedad, nueva actualización en el día de hoy, estamos a punto de pasarnos el juego y mirad aquí tenemos ese pedazo de tramo de escaleras que por cierto ayer volvíamos de la casa de Manuel González y pasé por Fuenlabrada y vi que estaba cargado en un camión digo eso va a ir mañana pero de cabeza, pero de cabeza, no me parece el vídeo porque ya era muy tarde pero aquí la tenemos, nueva incorporación en el día de hoy, vamos para allá que poco a poco simultáneamente van colocando más tramos de escaleras y me imagino que dentro de poquito ya igualará con la parte con la parte sur donde tenemos también muchos tramos de escaleras ahí dale duro dale duro papito venga continuamos continuamos parte frontal de la tripota ahí tenemos de momento red azul de seguridad sigue todavía sin colocar esa chapa pero mirad como empieza a ganar volumen esa red azul esperemos que dentro de poco veamos ya toda esa parte con chapa incrustada por cierto que bonito el cielo que bonito el cielo que bonita las nubes como están como si fuesen copitos de hielo hoy llego un poco tarde y me han cerrado las puertas en las narices y eso que tengo bastantes narices y ahí no podemos ver ya lo que están haciendo justo detrás pero ya tenemos un montón como siempre y como hemos visto durante todas estas semanas hemos visto esas láminas de grada prefabricada que ya sabéis que van subiendo justo en la parte de la nueva grada toda esta parte del lateral este tenemos aquí la parte central del nuevo edificio con la nueva adquisición nueva incorporación nuevo fichaje bienvenido nuevo fichaje de ese tramo de escaleras incorporación prolongación de las escaleras y que dentro de poquito ya igualará con la instalación que tenemos a nuestra izquierda en estos precisos instantes se están colocando parece que son como travesaños ¿no? son como travesaños a ver vamos a hacer un poquito de zoom ahí lo vemos ¿o qué es esto? ¿es un águila? ¿es superman? sí, sí, sí tiene pinta de travesaño van a colocar un travesaño en la parte de la viga corona donde fueron colocados esos dos cordones totalmente unidos se llaman los cordones siameses sí, ahí ha llegado ha llegado ya la plataforma articulada y ahí vemos que va a recepcionar ese travesaño para colocar entre los cordones siameses venga, continuamos vamos a ver si tenemos novedades ya sabéis han subido las tubulares parece que tenemos ya a ver todas las tubulares no, faltaría una vamos a ver vamos a cambiar de perspectiva para ver si tenemos todas las tubulares puestas y bueno empezar ya a ver la instalación de andamios para colocar el siguiente cordón porque toda punta que va a ir en este lado de la viga corona hoy tenemos la parte de Sagrados Corazones totalmente diáfana de piezas no tenemos piezas para incrustar y penetrar al Santiago Bernabéu para meter al Santiago Bernabéu así que nada continuamos vamos abandonando Padre Damián llegamos a Sagrados Corazones vamos a ver si nos podemos asomar por la valla para ver si tenemos un cordón nuevo a ver si tenemos algunas tubulares nuevas a ver si tenemos algo nuevo una Play 5 o lo que sea da igual seguimos teniendo un montón de láminas de grada prefabricada ahí tenemos lo que parece que es una carretilla que está transportando pues yo que sé qué y ojo cuidado porque no veo nada hay muchas cosas delante veo ahí los apoyos amarillos pero no sé yo no sé yo si ha desaparecido ya de ahí lo han colocado en posición de izado en otro lado que nervios que nervios tengo ya de que voy a viajar a Barcelona territorio hostil sobre todo para el tema de la gente del Barcelona Fútbol Club Barcelona pero yo sé que hay gente muy maja allí por supuesto hay gente que me sigue que es de Barcelona un saludo desde aquí a todos los de Barcelona mañana viajamos no con el primer equipo sino con el primer equipo de Caireta Maribel y Jesúsillo viajamos para Barcelona a vivir el español Real Madrid por si no lo había dicho bueno y casi llegando a Concha Espina mirad como están empezando a colocar ese nuevo travesaño está ahí con las con la pieza y las plataformas cada operario intentando maniobrar para orientar la nueva pieza a su sitio deseado mientras tanto desde esta esquina de la torre a este modo perfil esa vista desde el lado de toda la parte del lateral este toda esa tripota os voy dejando ya esas imágenes de Padre Damián para abandonarlo ya directamente pobrecillo y llegar a Concha Espina última parada antes de entrar al Inside al interior la gente es que se queda flipando la gente se queda flipando cada vez que pasa por aquí con el coche mira otro que mira para el Santiago Bernabéu y aquí tenemos oficialmente estamos en Concha Espina vamos viendo todas esas estructuras que van formando ahí balconcitos para me imagino que serán los accesos hacia el interior toda la parte del futuro Sky Bar aquí en la esquina de la torre A que bien sentar a tomarse un mojito aquí y llevamos viendo mucho jaleo desde estas semanas atrás desde esta semana atrás vamos viendo mucho jaleo en esta parte ya sabéis la nueva estructura que van formando en la parte interior al lado de la puerta 42 esa estructura que van a formar el ascensor el elevador de servicios y llevamos viendo lo que decía antes durante mucho tiempo mucho trabajo en la zona mucho trajil en la zona interna de lo que va a ser esta estructura del elevador así que poco a poco vamos completando el Santiago Bernabéu vamos a ver que nos dejan que nos deparan estas semanas que entran y vamos dejando atrás este futuro Skybar donde tenemos aquí en pantalla esa parte donde ya hemos visto que ya han limado han dejado todo perfecto en la parte superior de esa instalación de chapa y donde si bajamos la mirada vemos ya como ha quedado toda la fachada sur donde ya no tenemos a ninguna plataforma trabajando en la zona parece que ya no van a completar todas las lamas parece que no les da tiempo y lo que han querido hacer es dejar todo listo todo listo me refiero a que han querido dejar todo bien tapado antes de colocar más lamas por si acaso no daba tiempo y así es como ha quedado yo creo que ese es el resultado para los nuevos partidos que va a haber aquí en el Santiago Bernabéu este va a ser el resultado con la lona ya puesta y el único hueco que han dejado ahí esa parte del hueco donde ya sabéis que lo han dejado abierto para seguir metiendo piezas por ese lado así que desde este lado de aquí desde este lado de Concha Espina fondo sur y justo enfrente de la tienda oficial del Real Madrid me despido del exterior y no os vayáis porque aunque da las emociones del interior venga veniros conmigo hay que ver cómo ha cambiado todo esto madre mía y ahora sí que sí bienvenidos un día más al interior del Santiago Bernabéu hoy sábado 27 de agosto que no sé si lo he dicho antes al empezar el vídeo vamos a ver las novedades que tenemos la primera imagen que tenemos desde este lado con la instalación ya totalmente del césped todo ese caucho para formar las bandas y todas las letras ya puestas mirad que pedazo de perspectiva pedazo de imagen que tenemos ahora mismo desde este lado vimos el otro día cómo colocaban esa lona roja de publicidad Fly Armored Edge y cómo están a tope los jardineros aquí en el interior del Santiago Bernabéu aquí en el terreno de juego nuevo terreno de juego que mirad cómo se ven ya todas las franjas y todas las líneas de lo que van a ser ya pues el césped definitivo lo único que faltaría ya es completar lo que va a ser las líneas las de banda las de los fondos y colocar las porterías y aquí están perfeccionando el césped artificial recién colocado mimándolo y cuidándolo para que esté totalmente listo y bien hecho para el primer partido de liga vámonos a los anfiteatros en este caso el primer anfiteatro del fondo norte donde de momento siguen aguantando los puntales hemos visto cómo estaban empezando a instalar los asientos en esa última fila ahí los tenemos en pantalla en imagen esa última fila totalmente hormigonada totalmente fraguada ya donde tenemos la instalación y el anclaje de los asientos y ahí ya empezamos a ver pues bueno esa parte diáfana esa última parte donde ya sabéis que acaban de quitar hace poquito los paneles de encofrado pero aún no han colocado los asientos aquí sí y aquí de momento no aunque bueno en esa franja sí han colocado los asientos así que yo creo que la semana que viene podremos ver toda esa fila completamente ganada con instalación de asientos vámonos para el primer anfiteatro pero en este caso en el lateral oeste donde de momento vemos que a partir de la esquina hacia el fondo siguen aguantando esos puntales y esas redes de protección y si miramos a la izquierda si giramos a la izquierda vemos que ya han abandonado todos los puntales todas las redes que teníamos aquí en pantalla durante todos estos días ya han abandonado toda esa parte del primer anfiteatro que bien se ve desde aquí madre mía con las letras del Madrid justo debajo que bien se ve ahora mismo desde aquí vamos a seguir hablando del primer anfiteatro donde ya sabéis que han terminado ya de tapar todos los huecos todos los huecos de los antiguos pasillos aunque hoy en día se nota el contraste todavía ahí se ven esos huecos grises donde han colocado los asientos y que de momento pues parece que se va a quedar así el contraste del azul el blanco y el gris oscuro va a permanecer parece que los primeros partidos de liga o las primeras jornadas hasta que se pueda solucionar todo esa alineación de pasillos que ha habido con el primer y segundo anfiteatro y a ver si puedo hacer un zoom es que no sé por qué se ve borroso cuando hago zoom así se ve concretamente así que se me ha fastidado el móvil no sé si voy a poder hacer más zoom de otras formas vamos a seguir viendo desde este modo desde este zoom toda la parte del primer anfiteatro parece que se ve bien pero ahí vemos como aquí ya fueron el primer sitio donde empezaron a colocar perdón a quitar ya los andamios empezaron en toda esta parte del fondo fondo sur y han ido correlativamente quitando los andamios hasta llegar a esta esquina de la torre C donde parece que todavía aguanta lo que habíamos hablado antes bueno vamos a fijarnos en el palco de honor porque mirad todo lo que ha evolucionado hace poco las últimas imágenes que vimos desde aquí estaba todo totalmente desarmado totalmente patas arriba como se diría en mi pueblo en Parla y aquí podemos ver y apreciar que hasta incluso ya estaba puesto todo el pladur todo el techo falso techo parece que es han dado una mano de pintura a los pilares para que vayáis como va viendo como va quedando madre mía como han avanzado y parece que no pero han avanzado han pegado un estirón aquí pero brutal vámonos para la parte del primer anfiteatro en el fondo sur en este caso donde vemos aquí es donde empezaron a quitar esos puntales y esas armaduras que sujetaban reforzaban toda la parte de los antiguos palcos donde vemos que a día de hoy ya están totalmente hechos en algunos lados han colocado asientos en otros lados no las escaleras han empezado a colocar ya las barandillas también ahí lo tenemos las barandillas completamente listas ahí en la parte de este vomitorio donde seguimos avanzando hacia la derecha vemos también como tienen el material acopiado material de la obra totalmente acopiado en esa última fila del antiguo palco el palco más cercano de la fila más cercana al antiguo palco perdón y como han avanzado en la instalación y en la colocación del hormigón en la parte del suelo también en la parte de castellana donde de momento también conseguimos ver ya toda la parte de los muros totalmente enfoscados en la parte de los accesos desde la parte baja ahí lo tenemos y bueno, bueno, bueno noticia noticia, noticia mirad lo que tenemos en pantalla uy, bueno que se me va el zoom lo que decía antes se me ha estropeado el teleobjetivo mirad lo que tenemos en pantalla ya están listos los pasamanos para el primer anfiteatro para esa parte del primer anfiteatro voy a hacer una captura de pantalla esto porque es muy interesante ya sabéis que bueno, el siguiente trabajo era colocar los pasamanos y aquí los tenemos completamente listos ya para instalar los nuevos pasillos del primer anfiteatro lateral oeste donde no veo mucho avance es en la parte entre el segundo y tercer anfiteatro donde empezaron a enfoscar para colocar esos muros instalar esos muros y que desde la última vez que vine aquí hasta ahora tampoco veo grandes evoluciones en ese trabajo aquí os dejo un zoom más detallado para que veáis toda la parte interna con esas plataformas de tijera esos muros ya enfoscados como vimos la última vez esas lonas negras en la parte del techo para seguir protegiendo los trabajos que se están haciendo y aquí tenemos uno de los nuevos tiros de cámara del fondo sur en este caso donde parece que eso sí queda evolucionado parece que tenemos bastante evolución en el trabajo de este nuevo tiro de cámara la estructura en sí de este nuevo tiro de cámara en la parte del fondo sur y que poco a poco van completando con mucha asiduidad vamos a seguir girando la mirada hacia la esquina de la torre donde podemos ver prácticamente todo igual que la última vez que estuvimos aquí quitamos zoom quitamos más zoom vámonos para el cuarto anfiteatro aunque bueno nos podemos ir antes para la parte de la esquina del lateral oeste porque ahí vimos como a ver están comiendo ahora mismo es normal que estén sentados pero ahí vemos como ese último sector ese último sí, sector esa última zona donde vimos que no colocaban los asientos hasta incluso faltaba un hueco para colocar las láminas de grada prefabricada ya está todo listo lo único que bueno faltan algún que otro asiento y sobre todo anclarlos definitivamente aquí tenemos el hueco por donde penetran las piezas para el hipogeo ahí los tenemos como en un futuro ahí vemos como asoma la ferralla para en un futuro cerrarlo definitivamente ese agujero y cerrar el invernadero toda esa parte que han estado metiendo piezas al invernadero esos pilares mega gigantes para soportar las bandejas se han metido por ese huequecillo aprovecho para sacarlo porque por lo general no podemos sacarlo ya sabéis que el tour se ha visto afectado por las obras de los banquillos y demás y solamente podemos estar en el mirador que tenemos en la esquina del fondo sur mientras tanto aquí siguen estirando el césped artificial para seguir completando en este caso esta franja que ya sabéis que en el día de ayer colocaron el caucho y que todavía faltaba por colocar ese césped artificial vámonos para el cuarto anfiteatro el lateral o de este porque mirad las novedades que tenemos y es que ya tenemos dos de las megastructuras para hacer el futuro Sky Bar en la parte de Castellana ya sabéis que todo este sector se ha visto afectado también para los primeros partidos las primeras jornadas de los partidos aquí en el Santiago Bernabéu y que de momento toda esa zona ahí no se va a poder sentar un aficionado para ver el fútbol porque se seguirá trabajando y está todo eso afectado por las obras de momento vemos las dos megastructuras también después de haber instalado todas esas escaleras que tenemos en pantalla también todas esas piezas blancas para formar ese futuro restaurante en la parte central del lateral oeste mira, 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 mira cómo corren colocando el césped artificial ya sabéis que eso pesa un montón y están haciendo como carrerillas venga avanzamos hacia la parte del mirador perdón donde tenemos toda la parte de tribuna todos estos palcos que van a ver en esta zona de aquí y que siguen construyendo con mucha asiduidad con mucho trabajo con mucho trajín y que mirad cómo va quedando ya se va viendo de otra forma de otro color toda la parte de tribuna donde ya sabéis que también empezaron a colocar esas barandillas que también estaban en los Classic Bernabéu empezamos a ver ya desde esta esquina fondo sur con el lateral este y cómo siguen completando toda la parte del césped artificial que toda esta parte de aquí ya sabéis que va a ir con césped artificial y que aún falta un poquito falta un poquito falta toda esta parte de aquí falta todo esto de aquí pero bueno yo creo que en el día de hoy van a completar ya toda esta franja y el lunes podremos ver porque el lunes estamos aquí no os preocupéis seguiremos sacando imágenes el lunes estaremos aquí para ver si han terminado de colocar todo el césped artificial otro pedazo de imagen otra pedazo de perspectiva dejadme aquí un like por favor dejadme en los comentarios todo lo que queráis preguntad decid lo que queráis pero siempre con mucho respeto bueno llegamos aquí a la parte del lateral este vamos a ver ya sabéis que han colocado esas vallas ahí arriba y no podemos ver prácticamente nada pero aún se ve el cielo el cielo azul y vemos que todavía no han colocado todas las láminas de grada prefabricada en la parte de la nueva grada lateral este donde vemos también esas pirámides con los cordones también instalados y dentro de poco espero ver toda esa parte ya totalmente lista toda la viga corona totalmente lista yo me esperaba que para el comienzo de la liga aquí el comienzo de los partidos toda esta parte de la viga corona lo iban a terminar pero al final como que me han dejado mal ¿no? sábado bastante tranquilo aquí en las obras hoy 27 de agosto de 2022 aún así ha habido bastantes novedades os las he dejado aquí en el vídeo así que nada hasta aquí el vídeo de hoy del interior y del exterior muchas gracias a todos siempre por el apoyo recibido dejadme un like si os ha gustado el vídeo y seguís que y queréis que siga haciendo estos pedazos de vídeos suscribiros al canal para seguir los avances del Real Madrid de las obras de las obras tanto Castilla como el Real Madrid femenino y nos vemos en Cornella hasta luego chao 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 Gracias por ver el video.